bienvenidos amigos de un nuevo vídeo en el canal y ahora te voy a traer la liga brasilera lamentablemente como saben toda la liga completa brasilera viene con los nombres ficticios pero tenemos los clubes con los kits paranaense y tenemos al mineiro local y visitante lamentablemente y bahía hay que ver qué pasa cuando caiga la libertadores si es que cae este año o el que viene vamos a ver qué pasa con eso con los equipos brasileros que tenga competición continental en libertadores y sudamericana local y visitante del bahía hermosa camiseta la bahía pero bueno lamentablemente hoy en día fifa usa esto para tener los kits en el ultimate team nada más no hay los escudos para tener presencia en el territorio brasilero y nada más lamentablemente si quieren jugar con los clubes brasileros van a tener que bajar a comprarse una pc o tener la pc y ahí tener para que la gente edite los clubes y tener todos los jugadores del fútbol brasilero en la pc que por lo que sé muy pronto vamos a tener novedades de parches y eso así que bueno estén al tanto que seguramente las van a ver en el canal vamos unión forza con fluminense estuvimos viendo diferentes kits local y visitante del flú pasamos fortaleza y gollaz fortaleza local y visitante gollaz local y visitante gremio internacional gremio local y visitante recuerden que corinthians para mí me pasó la local y visitante del inter corinthians flamingo y si no me equivoco palmeiras también exclusivos 100% de pes 2020 me grinda está con ese pequeño una transparencia atrás no la del santos local y visitante así que solamente deber así tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince equipos faltan varios totalmente exclusivos de pez así que no sé si el vasco también falta hay varios equipos que faltan del fútbol brasilero así que bueno esto es lo que hay de ver así lo que quedó de ver así en fifa lamentablemente esperemos que pronto algo de esto se pueda solucionar pero creo que en el corto plazo no va a pasar nada señores y brasilera en fifa veinte no se ven de caos solo de compartir con su nombre de seguridad que no hay más material en fifa veinte acá en el canal chau